Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni. El rumor ya se venía dando desde hace algunas semanas, pero ahora está más que confirmado. Ninguno de nosotros nos esperábamos que Adamari López diera a conocer que ella en realidad está separada de Toni Costa. A través del programa Hoy Día y de su cuenta de Instagram, Adamari nos contó acerca de su ruptura. Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni. Momentos más tarde, Toni Costa reaccionaría a esta declaración, asegurando en su cuenta de Instagram que él seguirá adelante por su familia y que hará todo lo posible por recuperarla. Pero parece ser que Adamari piensa todo lo contrario. Entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separadas. Sin duda, esta era una de las parejas más queridas del mundo de la farándula. Parecía que la historia de amor entre Adamari López y Toni Costa era perfecta. Pero bien dicen por ahí, caras vemos, historias de amor no sabemos. Ellos acaban de terminar su relación que duró más de 10 años. He decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla. En un momento, Adamari mencionó que esta separación no es definitiva ya que ella y Toni van a reevaluar su relación. A través de un comunicado, el bailarín y coreógrafo español dio a conocer su postura. Con sus propias palabras, Toni escribió. Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados. Han sido 10 años de relación donde hemos vivido momentos increíbles e inolvidables en pareja. Y en los cuales la unión y el amor nos llevaron a lograr lo que más deseábamos, ser padres. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar, pero sobre todo en el de mi hija Laia. Al igual que Adamari, Toni confesó que lo más importante de su relación es su pequeña hija Laia. Por lo que todo lo que hicieron, están haciendo y seguirán haciendo. Será siempre viendo su felicidad y estabilidad. Y sobre todo, el profundo amor que le tienen. Toni continuó su comunicado escribiendo. Seguiremos trabajando de la mano de Dios para recuperar nuestra familia y tener un futuro juntos. He decidido separarme de Toni. Sé que es una noticia difícil de comunicar y de asimilar. Asimismo, Toni quiso dejar súper mega claro, al igual que Adamari. Que el comunicado que dio a conocer en su cuenta es la única declaración que dará. Públicamente al respecto de su separación con Ada. Por lo que le agradeció profundamente al público. El respeto que muestren ante esta difícil situación familiar. Respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo. Los quiero mucho. La primera en dar a conocer esta triste noticia fue a Adamari a través del programa Hoy Día. En el show, ella le estaba dando una entrevista a la periodista Maddie Friedman. Quiero dejarles saber que he decidido separarme de Toni. Adamari también se quiso poner en los zapatos de sus fanáticos y seguidores. Asegurando que esta situación y esta noticia es muy difícil de asimilar. Y ella lo sabe. Pero sí mencionó que de la mano de Dios, lo que sea para bien prevalecerá. El futuro siempre tiene algo bueno. Y que con valentía y de la mano de Dios, uno puede lograr lo que uno se proponga en la vida. Recordemos que Adamari y Toni se conocieron en el 2011. En el programa Mira Quién Baila. Y a partir de ese momento inició su historia de amor. La cual hoy tristemente ya terminó. Con los ojos totalmente llorosos, Adamari López nos siguió platicando acerca de la ruptura con el corógrafo. Hoy más que nunca les pido oraciones para nuestra familia, para mí, para mi hija. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.